...de los próximos 15 de este mes, cuando el pueblo venezolano concurra a la convocatoria del Consejo Nacional Electoral para los comicios de gobernadores de Estado. Bienvenido, Eliezer. Gracias, gracias. Yo pudiera inscribir en esta presentación que te hago dos actos que a mí me parecen muy significativos de los últimos tiempos electorales de Venezuela. Uno de los que ocurrió en el país el 6 de diciembre del 2016, cuando la oposición derrotó al chavismo y al gobierno y obtuvo el control de la Asamblea Nacional. Y luego, lo ocurrió semanas después, el 30 de julio, cuando el chavismo derrotó, más que derrotar, suscribió y avaló totalmente el planteamiento del presidente Maduro, convocando al pueblo venezolano a una constituyente. Son dos hechos muy próximos en el tiempo y que además tienen características totalmente diferentes que definen algún tipo de fenómeno que ocurre en Venezuela. Sí, con signos totalmente distintos, casi radicalmente opuestos, ¿no? Porque el primer hecho, que en buena parte sorprendió al país porque hubiesen ganado casi las dos terceras partes, la mayoría absoluta, la oposición trajo como consecuencia mucha expectativa entre sus votantes, que fueron algo así como 7 millones, de que la oposición, con el control que tenía de la Asamblea Nacional, iba a hacer buen uso de ese poder y en beneficio del pueblo y de sus electores. No ocurrió así, fue... si no se puede llamar un engaño, es algo parecido. Por cuanto... es bastante claro que les quedó a los electores que ellos les prometían que esa sería la de la votación, la última cola que harían. Y por supuesto que eso fue totalmente falso y además prometieron que en un periodo de seis meses ya tendrían un nuevo gobierno o habrían creado las condiciones para la salida del presidente Maduro. No ocurrió así y fueron dos de las apuestas más trascendentes, más importantes que surgieron de allí. Y fue un engaño a la gente que seguramente van a cobrarlo ahora el próximo domingo. Y del otro lado, como tú señalabas, el momento en que el chavismo había tenido un reflujo y estaba, después de esa derrota de diciembre, y estaba comenzando a recuperarse el llamamiento que hace el presidente Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente, que al principio, hay que reconocerlo, no despertó mayor entusiasmo, ¿no? Pero gradualmente, y eso se vio en las manifestaciones por ciudades que se convocaron, pues se fue incorporando entusiastamente millones de personas. Y terminaron con la elección del 31 de julio, que fue algo abrumador, y que a partir de allí se puede hablar de la recuperación del presidente Maduro. Ahora bien, en ese contexto, ¿qué papel juega la extensión? Bueno, la extensión... ¿En qué momento está presente? ¿Para favorecer a uno u otro? Bueno, estuvo presente en las elecciones a la Asamblea Nacional, que favoreció a la oposición y perjudicó a los sectores del chavismo, que se demostró que dejaron un porcentaje significativo, dejó de votar, por descontento, por desilusión o por neutralidad. Y de manera que la extensión, en esa elección, donde hubo mayoría para la Asamblea Nacional, afectó sensiblemente al chavismo y al PSU y su aliado. Ahora, para estas elecciones... El 30 de julio, ¿qué pasó? ¿El 2000? El 30 de julio, ¿qué pasó? Bueno, el 31... ¿Por qué se produjo ese desplazamiento? ¿Tú refieres en torno a la Asamblea Nacional, no? Claro. Claro. Bueno, ahí demostró el PSUV su capacidad de organización y su capacidad de movilización, que no la tiene aquí hoy nadie y la tuvo, por supuesto, Chávez en su momento. Pero todo el proceso que termina el 31 de julio fue un proceso que revelaba la movilización de la gente, la incorporación de la gente a la búsqueda de la Asamblea Nacional Constituyente y se volcó masivamente el 31 de julio. De manera que ahí fue una derrota de los sectores, que sin embargo las hubo, por otras razones, pero fue una derrota de los sectores oposicionistas. Y ahora tenemos nuevamente ese mismo problema o la misma interrogante con respecto al próximo domingo, sobre la ascención. Exacto. Y en ese sentido, ¿qué pago ahí le juega la pregunta que mucha gente se hace? De que el efecto que puede tener en el voto de la oposición, las circunstancias que estuvieron defendiendo vehementemente la línea guarimbera, pues. Sí. No, violenta. Bueno, Luego el salto hacia el paso... Exacto. ...tomarle otros factores. Ese que tú señalas es demasiado importante, incluso que ha creado ese movimiento que llaman resistencia, que está en contra de la participación en las elecciones y que ha venido ganando espacio en los sectores opositores. De manera que un primer bocado que le sacan de los votos es por esas razones. Hay otra, como fueron el engaño, vamos a llamarlo así, cuando eligieron la Asamblea Nacional y lo que prometieron y que no cumplieron nada. Es decir, que esta Asamblea Nacional, que ellos tuvieron una mayoría tan absoluta, no satisfizo ninguna de las exigencias ni las expectativas que tenían quienes votaron por ellos. Eso le va a restar votos. Le va a restar votos también la posición que han tenido y que mantienen con respecto a las sanciones del presidente norteamericano contra Venezuela, porque no es contra el gobierno, es contra Venezuela, que está siendo afectada por ese tipo de sanciones. Y como la conducta de ellos ha sido, digamos, de neutralidad y hasta de apoyo, porque han estado en Washington, incluso buscando medidas de naturaleza, pues con toda seguridad habrá una parte de los venezolanos que no votarán por esa razón. De manera que ellos, hay varios factores que van a afectar a la votación de la oposición el próximo domingo y creo que ellos están conscientes de eso. ¿En qué términos puede afectar también esa votación? La influencia que puede tener la política exterior sobre la oposición dura, agresiva, de los Estados Unidos. Y por otro lado, la actitud de la oposición de plegarse ahora a las circunstancias nuevas que se han creado en el país. Es decir, ese salto, ese salto de taranquera, pues, ¿no? Mucha gente no lo entiende, ¿no? Pasar de la línea violenta a la línea pacífica. Así es. Ellos tienen, como es fácil recordarlo, durante los tres meses agudos de la violencia y de la guarimba, cuál fue la posición de la oposición de absoluto, silencio en absoluto. Ni siquiera expresaron alguna preocupación por lo que estaba ocurriendo y mucho menos condenatoria, porque ellos eran, digamos, prácticamente sometidos por esa minoría extremista que dominó la oposición durante esos meses. Pero esa violencia, ¿a quién afectaba? Afectaba al pueblo venezolano, a todos los sectores, incluyendo, por supuesto, a la clase media, porque particularmente aquí en Caracas era en el este y en el sureste donde se expresaba esos hechos de violencia. Y ahí ellos van a perder precisamente porque después de haber tenido esa conducta, digamos, propicia o propiciando la violencia, hoy pasan a ser demócratas, que quieren las elecciones, participan en las elecciones, etc. Y eso ya ha generado reacciones contrarias dentro del sector de la oposición. Muy bien, El Alzar, pero colocándonos en un plano, vamos a decir, objetivo, puede ocurrir cualquier cosa. Puede ocurrir un 6 de diciembre o un 30 de julio. Es decir, votación a favor de la oposición, votación a favor del gobierno. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué va a ocurrir aquí dentro de una semana? Bueno, hay un factor que no hemos comentado, que en aquellos que pueden afectar la votación del chavismo, la votación en favor del gobierno, del PSU y del pueblo patriótico. Y en el problema de los precios. El problema de los precios es un problema agudo, nacional, permanente, que cada vez es más grave y que no solo es en alimentos y medicinas, sino en repuestos. Es decir, no hay nada que no haya aumentado exorbitantemente sin que apareciera, sin que pareciera que el gobierno no se siente capaz de enfrentarlo exitosamente. Entonces, ¿hasta dónde esta situación va a afectar la votación del chavismo? Bueno, yo escribí sobre eso y recibí una carta de un lector que me decía, bueno, yo coincido con su planteamiento, etc., pero usted olvidó un hecho muy importante que son los CLAP. La verdad, como yo no estoy en el área que los reciben, mucho menos, pues no los valoré. Pero él dice, usted sabe la cantidad de millones de venezolanos que se benefician con los CLAP, independientemente de que no todos los reciban regularmente. Entonces, ese sector está siendo neutralizado en posiciones, digamos, abstencionistas con los CLAP, porque es una gestión directa del gobierno. Entonces, por eso es que ahí usted decía que es impronosticable qué parte de la abstención puede afectar al gobierno. Yo creo que hay una parte que lo va a afectar, pero no sé hasta dónde incidirá en la votación del próximo domingo. ¿Qué dicen las encuestas? Bueno, te voy a mostrar una que no es de las nuevas, ¿no? Estas son seis encuestadoras, que se llaman ERCON Consultores, DATINCOR, Gente del Mercado y Data Análisis, de las cuales la más conocida, por supuesto, es Data Análisis. ¿Qué decían ellos hace tres semanas? Que la oposición va a ganar todas las 23 gobernaciones, a menos que se divida en algunos estados y entonces ganaría 19 o 18 gobernaciones. Esto es una estimación que el próximo domingo se va a demostrar como totalmente equivocado, parcializado, sesgada, ¿no? Algunas de las encuestas, entre ellas, Data Análisis, por ejemplo, señalan un repunte de Maduro, que es bien importante. Yo he visto las encuestas muy cauteliosas. Sí, exacto, es lo que te iba a decir. A pesar de que ellos reconocen el incremento de Maduro, del 18 al 23%, de julio del año pasado hasta ahora, han sido muy cautelosos cuando hablan de los pronósticos y más bien expresan preocupación por la extensión. Y esto lo han dicho gente que son asesores o consultados por la oposición. Así que ellos ven que en la oposición, o alguna de estas encuestas, ven en la oposición que va a haber una inhibición más allá de la que ellos pensaban que podría ocurrir. Y en efecto, son tantos los factores que están contra la votación de la oposición que hace suponer que la extensión ahí va a ser sensible. Vamos a hacer una pausa, Leclar. Y al regresar, hablemos sobre el día de hoy. Es decir, el lunes 16. Ok. Bueno.